Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar por esa persona especial que tenés en mente, justamente vamos a preguntar qué piensa hoy sobre ti, cuál fue su último pensamiento sobre ti, vamos a ver qué onda esta persona, tenés tres opciones como siempre, opción número uno estrella azul o tarot viceversa, opción número dos flor de loto o tarot o yosen, opción número tres nefertiti o tarot rider white rosa cruz, así que bueno conecta con tu intuición y elegí una opción o podés escuchar las tres, ya saben que es una lectura general, claramente van a conectar con algo pero no con todo y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, empezamos con la opción número uno estrella azul y dejamos las otras dos opciones acá en un costado, ya las vamos a usar, como siempre digo, pensá en esa persona, conéctate mentalmente, vamos a ver qué nos dice la energía y qué nos marca el tarot, tarot viceversa, opción número uno, qué piensa hoy sobre ti, su último pensamiento sobre ti al día de hoy, vamos a leer las al derecho, pensamientos de tu persona especial, puede ser cualquier vínculo, bien, bueno, al día de hoy esta persona por la cual estás preguntando y si elegiste esta opción estamos viendo una persona que claramente tuvo un vínculo amoroso, sí, pero es algo que las cartas me muestran algo que ya está parte del pasado o está casi terminando, sí, acá se ve una persona que bueno en su momento se sintió sometida quizás o que dio más por la relación de lo que fue algo no recíproco claramente, sí, entonces, acá se ve cómo esta persona tiene el pensamiento claramente de vos porque fuiste importante en su vida, pero no es un pensamiento de reconciliación o de una acción de una llamada o de buscarte o de, no sé, no sé, activar el tema del reencuentro, sí, acá se ve de manera muy clara que esta persona ya ha cerrado un ciclo, ha pasado página con vos o está ya terminando con esa etapa, sí, se ve que bueno, más allá de la situación que hayan pasado o el motivo de la separación o de que no siguiera esta conexión, es una persona que decide hoy en día seguir otro camino y decide que bueno, es momento de que cada uno claramente haga otra vida, sí, acá se ve también que esta persona como que piensa que lo intentó todo, como decir, bueno, se vivió lo que se tuvo que vivir y ahora ya no hay una conexión para lograr algo nuevo, sí, tampoco se ve que esta persona esté deseándolo, bien, así que en cuanto a lo que piensa de vos, yo creo que esta persona piensa en vos como la persona que le hizo sentir de tal manera, le hizo claramente, acá hubo amor, sí, o una situación de mucha sanidad, porque, o sea, cuando me salen las copas vacías, el mensaje que me está dejando es que se tardó bastante en salir de esta conexión, sí, que fue un tema doloroso, claramente correspondiente a la cantidad de amor que se tuvo, pero ya se ven las cosas como diferentes caminos para ambos, sí, opción número uno, bueno, esto es todo lo que puede canalizar de lo que piensa el día de hoy de vos, esta persona especial, vamos con la opción número dos, flor de loto, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español de YouTube, o que me sigas en mi fan page de Facebook Supernova Tarot, y si querés más data tenés el Instagram Supernova y un bajo tarot, compartí este video con un amigo o amiga para que también estén con esta lectura, quizás están justo buscando un interactivo, no te olvides de darme tu apoyo con tu super like, y invitarte como siempre a mis streaming tarot en vivo, que muy pronto voy a hacer por ambas plataformas tanto Facebook como YouTube, vamos con la opción número dos, qué piensa hoy sobre ti, mucha confianza, tiene ganas de hacer las cosas bien, es una persona que se está entregando en su totalidad, que sabe que hay varios impedimentos en el camino, que va a haber algunas situaciones, pero que son obstáculos que está totalmente convencido, convencido en sortear, entiende que más allá, esto es más allá de como una ilusión, como la justicia, cuando se hace justicia en tu vida, y tenés un amor sano, recíproco, que puede darse en cualquier vínculo, también podemos estar hablando, no sé, de una nueva amistad, una nueva relación laboral, acá se habla mucho de algo nuevo que se está gestando en tu vida, y bueno, claramente eso está súper bueno, porque es como que los dos están inocentes en cuanto a la situación, viviéndolo de manera muy entregada, como entendiendo que hay una reciprocidad, bien, esta persona piensa que bueno, claramente hay situaciones que sortear, hay que generar confianza, hay que generar, bueno, claramente esas ganas de que esto se siga alimentando, pero acá se ve que las cosas se están dando de manera natural, que superfluyen, y que hay una conexión muy fuerte espiritual, sí, más allá de lo físico, y todo lo demás que se ve que acá está súper en onda y en vibración, también se ve que todo lo que se proyecta de manera consciente, una relación en la cual está ahí ilusiona más, sí, creo que es una relación que está empezando a conocerse, pero están ya yendo a años luz, diría, hicieron viaje en el tiempo ya, bueno, nada, si estás preguntando por esta persona, se ve que esta persona está ilusionada y que se atreve a todo con vos, a tu lado, se tira la pileta de manera olímpica, y bueno, nada, claramente tiene muchas ganas y mucha ilusión de que las cosas se den súper bien, así que, bueno, opción número 2, qué piensa el día de hoy esta persona, muy linda lectura, me encantó, vamos con la opción número 3, Nefertiti, vamos a ver qué dicen las cuantas Raider White, lo ponemos acá, qué piensa, opción número 3, pensamientos sobre ti, al día de hoy, tus últimos pensamientos, bien, bien, pues la tambien, estábamos, se va a ver si, le hecía, si, 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 Bueno, acá ya la situación es bastante diferente a las otras opciones. Acá se ve la pelea, la discusión, la situación de dolor o cómo esta persona se aleja de tu vida porque realmente no encuentra manera de conectar, ¿sí? Acá me sale, bueno, la competencia, la lucha de ellos o, bueno, en fin, una pelea por celos. Que claramente esta persona no puede separar su emocionalidad de su objetividad. Así que se ve que, bueno, esta persona se aleja más que nada porque al ver las cosas desde otra perspectiva no está a gusto con esta situación. Yo creo que es una persona que ha recibido consejos, que le han dicho, bueno, mirá, esto así no te conviene para tu vida y esta persona está empezando a escuchar. También se ve acá lo afligida o afligido que está como, no sé, de día. Claramente esta persona muestra algo y de noche el calvario, ¿sí? El dolor, la desesperación, el extrañar o el apego emocional que claramente acá se ha creado, ¿sí? Así que, bueno, si estás preguntando qué piensa esta persona, sí piensa en vos, está claro, piensa en ti. Eso es su último pensamiento y el primero del día, pero no es un pensamiento de, no sé, de reconciliación. Acá lo que se ve mucho es de extrañar, pensar, pero el enojo está. Acá la desilusión en el ojo, el dolor, eso está vigente. Así que es una persona que yo creo que se mantiene ahí como media a la defensiva y viendo si va a hacer algo porque han herido su ego, han, bueno, en fin, más allá de que hayan herido su ego, acá sale la falta de comunicación, que es una de las cuales esta persona no puede llegar a vos, ¿sí? Así que esta persona piensa que, bueno, claramente lo mejor es el distanciamiento, ¿sí? Y sí, sí, es el orgullo que le gana por ahora. Bueno, espero que les haya gustado este interactivo, háganmelo saber en los comentarios. Saben que después que pasan por moderación los leo todos, así que les mando un beso enorme. Gracias por, bueno, todo el apoyo que me dan las redes sociales, tanto YouTube, Facebook e Instagram. Que tengan un hermoso día y nos vemos muy prontito en otro interactivo.